Ya, hoy día vamos a trabajar con la edición sin canje, que es la más simple, pero ¿por qué la quise trabajar? Porque quiero que nos acostumbremos y entendamos cómo se trabaja en el abaco. En el abaco yo tengo representado el primer sumando, 1.236, ¿ya? Entonces, ustedes en el abaco tienen esto, que es un separador de números, ¿ya? Que me sirve para separar sumandos o para separar el minuendo del sustraendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo ahora voy a poner el segundo sumando, que es 2.542. Ya, aquí tengo representados los dos sumandos. ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora, retiro los separadores, saco los separadores y ahora cuento. En las unidades hay 2, 4, 6, 8. 6 más 2, 8. Ya les voy a mostrar la pizarra después al final. Cuento las decenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 decenas. Ahora cuento las centenas. Ahí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Agrega el punto del mil para poder leer más fácil y cuento las unidades de mil, que son 3. Entonces, 6 más 2 son 8, 3 más 4 son 7, 2 más 5 son 7 y 1 más 2 son 3. ¿Cómo se lee el número? 3, 3778. Ya, chiquillos, ahora vamos a ver otros ejercicios con el abaco.